Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Ori and the Will of the Wisps. Vamos a continuar con la última vez y bueno, habíamos... No habíamos perdido todo el tiempo, ¿vale? Sí, conseguimos una nueva habilidad, es verdad, lo siento, pero... Ahora sí, es como que... Yo quería aprovechar y darle nomás, ¿sabes? Pero bueno... No pasa nada, tenemos muchas cositas por hacer, así que no sé ahora en qué dirección voy a ir. Porque como digo, tenemos muchas cosas, muchas, o sea, aquí se nos abre el camino hasta acá arriba, ¿vale? Ok. Eso lo tenemos claro. Aquí no puedo hacer nada. Acá, me tiran para acá. Y... Por aquí... Yo cacho que voy a llegar para acá. ¿Quién sabe? Pero bueno... De momento, no tengo idea. Pero sí sé lo que voy a hacer ahora. Preguntarán, ¿qué vas a hacer, Nata? ¿Me voy para acá? Porque hay un... Hay una... Hay un combate ahí. Y eso... No me molesta la hoja, pero como que con la hoja no mato mucho. ¿Vale? Porque aquí tenemos un santuario. ¿Vale? Yo es de los primerísimos, así que... No debería ser tan complicado. No debería ser tan complicado. No debería ser tan complicado. Si! No. Me estoy empezando a retractar, pero no importa Hay mucho bicho, pero No quiere decir que sea difícil Esto es bastante útil por el tema de Último Ya está Estamos listos Va Y tenemos Otros pachos para fragmentos Nice 80 de 100 Y no sé qué más Vale Qué ponernos Esto es bueno Voy con esto Vale Entonces Acá A ver Podríamos ver esto también Podríamos ver esto de acá Tengo manía por eso todavía ¿Saben? Aún así Yo creo Vamos a hacer la hueva No sabía que podía llegar y transportarme en cualquier punto Recordemos que tenemos el El drill ¿Vale? De drill Kron vino y abrió la cueva de par en par Pero no era un agujero pequeño Era una cueva entera Necesito luz para bajar La oscuridad hace daño Necesito luz para bajar Bueno Bueno Yo genero luz Amigo No Ok Espérate Pues no podemos hacer el tema de la cueva Necesito luz Salud Que me dé luz 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 Vamos a mejorar estos dos Y este Y voy a ver las habilidades con Con tu macaco Siempre supe ser ¿No? ¿Quieres preciar las posibilidades? Vale No me ha dado más Así que solamente supongo que me dará estas Me quedo con esto Nada Tenemos Hay un moque aquí A veces de ámbulo Una vez fui a los estanques de luma Son muy bonitos Hay una gran rueda más allá del manantial Con una bonita vista desde lo alto Si vas al oeste desde el alto de la rueda Llegarás a los estanques de luma La gran rueda, no hay rumor Vale 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 Hay muchas cosas Está el rumor este Así que yo creo que voy a hacer eso Y... Está esto El mano a mano Alguien que en un plato caliente Supongo que es por aquí ¿No? Porque hay que ir a la cima más alta Hace frío You know Venga Voy a ir a hacer esto Voy a ver esto Y luego vamos tirando para arriba Yo creo Porque va a ser la mejor opción No sé si esto En las aguas y tal No sé Y luego está esto Que bueno Eh Un bosque mono Pero ¿Qué era eso de ahí? Dos, tres No Un, dos, tres Aquí no hay nada Que yo sepa No Un Dos Tres No llego Oh sí Dame eso Arqueado Has obtenido un nuevo formato espiritual Los disparos del arco espiritual También alcanzan a los amigos cercanos Nani Interesante So Vamos a ver para acá ¿Tienes algo que decirme aquí? ¿Tienes algo que decirme aquí? Me hizo cosquillas con una pluma Es difícil rellenar y dormir a la vez Objetos perdidos Voy a ponerme el arco Vamos a hacer rápido Esto ya lo conseguimos Allí Y allí Allí Esto también Bien Y de aquí para acá Estamos entrando en el medio del gran Baurori Duerme más adelante Agotado por el largo invierno de la podredumbre que la podredumbre trajo a la tierra Pero la memoria del bosque no olvida la primavera Y hoy también podemos recordárselo a Baur Si podemos despertarlo El guardián dormí Osote Pero es que La única forma que conozco para despertarlo O sea La única forma que conocía para despertarlo Era pegando Pero recordé la pluma He soñado con tu llegada Espíritu Pero llegas demasiado tarde Y estos terrenos son muy hostiles y muy fríos Las flores primaverales duermen bajo el hielo En las alturas de la cima de la montaña No hay nada que hacer Solo dormir Dominio de Baurori Dominio de Baurori ¿Pues ya qué? ¿Pues ya qué? ¿Pues ya qué? Esto no va a terminar bien Esto no va a terminar bien Pero bueno Trabajo ¡Pues ya que tengo! Puedo detenco Siéntate lo que pega ¿Qué es esto? Ah, esto es un coso, pero está... Vale Estoy analizando, ¿vale? Porque no puedo llegar y tirarme a ciertas zonas Vale Hay bichos de esos allí, ok Porque, por ejemplo, aquí hay cosas de... Cosas congeladas ¿Sabes? Eh... Para usarla leyermente he usado Q y así no me olvidé... Ahí estamos ¿Qué es eso de allá arriba? Oh, vale, lo apago Oh... ¡Suscríbete! Dame eso Ok, ¿y aquí qué busco? Ok, ahora bien ¿Cómo salgo de acá? Esto congera todo de nuevo, pero... Vale, así salgo Arriba Ahora hay calor Ya activé esa madre, pues ahora pues... Pero aquí aún no hay calor Ok, cosas interesantes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, pasando, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Fuck! Abrimos algo Bien, gracias, paso... A ver... No hay, perdón... Me terminó muriendo... Estaba este... Tengo una duda, eh... Si yo me curo más... No puedo curarme más Vale... Vale... Ahí está... Y así yo... La cagué... Ojo... Este tipo está... Sin escudo... Vale... Sin escudo... Vale... 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 Aquí... Hasta acá al fondo... Bastante igual... Ojo... Que sea yo... Que sea yo... Por la nieve podré, ¿no? Por la nieve podré, ¿no? Quiero intentar darle ahí... Pero no sé si... ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! Tira para allá Vale, antes de seguir Ahí hay algo Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo Ahí no alcanzo a activarlo de nuevo Con esto no lo voy a hacer mucho Pero El intento Se aprecia Dos, tres Venga No necesito abrir ahí Como no tengo idea Me hace gracia que Técnicamente puedo pararme en el hielo En fin Hey, hola Lupo Hola caminante Invernal La escarcha Aquí en el dominio de Baura Hace que todo sea Tan frágil ¿Alguna vez has visto un mapa de choñicos? Bueno Yo tampoco Antes de ayer Antes de que ya se me cayera uno Los fragmentos eran afilados Como de cristal ¿Quieres comprar un mapa De los territorios Condenados al frío A cambio de 125 De los superhíbal Muchas gracias Holy fucking moly Ok 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 Tenemos un cosito aquí ¿Ven que había algo? Sí Que yo lo sabía Pero no puedo pasar ¿Cómo te reviento? Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame eso! ¿Me dejas ir? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Dónde me estoy metiendo? Esas son buenas preguntas Es que no todos tienen respuesta Fuerza vital, has obtenido un nuevo fragmento espiritual Infliges daño adicional cuando tienes más de la mitad de la vida Eh... Chao Ahora me voy a curar Y soy más poderoso Dame eso... Ok Ok... ¡Ey! Toc Oh... ¿La ves? Es casi majestuosa Si la miras desde una distancia segura He oído que Chirrido empezó a cazar En estas cumbres cuando el viento se enfrió A mí me gusta mucho explorar lugares nuevos Pero no creo que haya... Venido hasta el dominio solo por curiosidad Y si viene... De un lugar peor que estos paramos congelados ¡Muerto! Muerto ¡Muerto! 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 Vale, no es tan difícil ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Fuck! ¡Ey! Voy a quitarme... Esto antes de que la apague o algo Vale, y esto es la llave Vale, 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 vale Ahora no puedo subir por ahí O sea, estoy obligado a subir por cualquier otro lado Vale dame eso dame dame cuatro listo a ver yo quería vamos a ser claros yo quería llegar acá pero no veo forma de llegar acá solo por acá pero aquí hay algo let's go estallido de luz has tenido una nueva habilidad mantén pulsado Q para asignarla y lanzar una esfera explosiva perfecta para fundir cosas para fundir oh es esto hey ahí hay algo ¿puedo prender eso? yes hay can semilla misteriosa ¿alguien le robé la semilla? lo siento ajá obviamente estoy obligado voy a usar esta habilidad y como chucha su ah tengo todo de frente de acá let's go toma ¿dónde debo ir ahora? todo esto ya lo hice tengo cosas por acá así que let's go toco he venido hasta aquí para verla el árbol flor primaveral pero dudo que nada haya sobrevivido a ese pico congelado es complicado visitar las maravillas del pasado cuando todo está cubierto por nieve mugre o ceniza y creo que me están congelando las plumas ni siquiera si es posible bien ¿saben quién va a abrir la puerta del safe ¿cierto? este nene ¿hay algo congelado ahí? vale debo abrir eso por el otro lado y va a ser encendiendo los los candiles que hay por ahí au vengo de acá las coches que busco están acá en mi opinión debería no sé quemarlo o algo ¿no? ¿qué te pasa? ¿qué te crees? tenemos eso esto se abre a ver a ver ya eso me hace a ver todo el paso para allá ¿qué es ese olor? ¿eso no será la sopa del meja del pantano picante? oh gracias gracias me has salvado vaya sopa sombrero cómodo has encontrado un nuevo objeto de misión excelente para dar sombra hey ya sé a quién le vamos a dar esto ten has recuperado el fuego gracias esto también no es esto también es mi hogar esto también es mi hogar vamos a ver uno dos chao adiós adiós y eso allí perfecto vale abrimos conectamos no está mal vamos a dejarlo por acá y ya en el siguiente ya que me terminé metiendo por aquí vamos a completar esto voy a ir a buscar voy a ir a buscar las cosas de acá lo que tengo por acá esto tengo que agarrarlo que tal vez lo agarre por acá o yo que sé esto no lo agarré llegué y subí soy un poco monger ¿no? sí entonces bueno ahí vamos a ir viendo para ir completando esta zona que al final nos metimos ya en los dominios de Baur sin más gente espero que les haya gustado este video y por favor apoyar y dejar un comentario suscribirse si se suscrito recuerden que la colección todas las redes sociales nuestro servidor de discord y mucho más y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión con más Ori and the world of the waves hasta la próxima y adiós Jeep ¡FUERA! ¡FUERA!